¡Soba! 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 ¿Ahora entienden por qué les dije que se prepararan? Te los juro, esas cosas huelen a esperanza. Y cuando la encuentran, la destruyen. Oigan, supongo que ninguno de ustedes es un médico, ¿verdad? ¿Y cómo los atacaban? ¿Son inmunos? Espero ser inmunos. Evacué a gente que estaba en las calles. Sabía que era mala idea. Creo que esas cosas huyeron. Me podría andar en un botiquín.